¡Qué plan amigos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy estamos visitando el parque sensorial más divertido y más fotogénico de la Riviera Maya. Si no me conoces, yo soy Berito y antes que nada no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Quédate al final de este vídeo para conocer la guía completa y actualizada del parque Shenzel. Y bueno pues, desde este paraíso, ¡comencemos! Y hemos hecho el check-in aquí en el parque Shenzel. Recuerda que puedes reservar esta actividad de tres formas. La primera es a través de la página web del parque, la segunda es directamente en la taquilla y la tercera es con la agencia Plancaribe.com. En la caja de descripción te dejo toda la información necesaria para que puedas realizar esta actividad. En el check-in tenemos que entregar nuestra reserva y nos entregarán dos brazaletes. El primero que es para poder entrar al parque y el segundo que nos va a servir en caso de que contratemos el servicio de fotografías en el interior del parque. Yo te lo recomiendo muchísimo para que no tengas que cargar con tu celular, con tu cámara, con tu GoPro y aparte tengas los mejores ángulos y la mejor luz posible para tus fotos en redes sociales. Así que vamos a entrar al parque y hemos llegado a la entrada principal del parque y tienda de souvenirs. De manera ocasional realizan shows de luz y de sonido en esta área que se llama El Reilete. Esta es la parte principal a la cual desembocan el resto de las actividades del parque. Se divide en dos rutas, la de hacer y la del sentir. Así que escuchemos el show de luz mientras vamos a ver los únicos y originales recuerdos que encontramos en la tienda. Es una panterita chiquitita. Y como buen parque de Xcaret, la tienda de souvenirs está llena de tentaciones como esta panterita. Dios mío. O este pulpito que te lo puedes llevar a casa por el módico precio de 899 pesos. ¿Qué dices, camarita? ¿Nos lo llevamos? Mira qué bonito está. Esta es La Corazonada. Es una galería de arte para que nos podamos tomar fotografías. Está muy bonita y hay muchos, muchos corazones. Miren estos. Estos yo los vi una vez en Oaxaca y son parte de la devoción del Jesús del Rayo. Se llaman Milagritos y son para hacer una petición en tamaño muy chiquito y hechos de hojalata. Aquí lo hicieron en gran formato. ¿Cómo ven? Y está lleno de, justamente, artesanías de hojalata. Amigos, ¿y cómo nos vamos a tomar la foto? Con este pequeño brazalete vamos a poder encontrar unos sensores aquí. Vamos a escanear. Esperamos. Y nos tomamos nuestra foto. Tenemos que aprovechar todas las salitas que podemos encontrar en el Raylete antes de que nos mojemos en las actividades que este parque tiene para ofrecer. Esta es una sala de fotos que se llama Espejos Infinitos. ¡Ay! Aquí, amigos, es una ilusión como si fuera un cenote al revés. Y acabamos de entrar a una sala de Espejos, amigos. Recuerden que vienen con las manos de enfrente para que no vayan a chocar. Y admírense de todo esto. Miren para arriba la camarita. ¡Guau! Estuvo facilito, amigos. No está tan difícil, pero está muy divertido. Y para continuar con el recorrido, vamos a ir a los lockers a guardar nuestras cosas. Los lockers también están loquísimos. Acompáñenme a verlos. Amigos, aquí está en la taza del baño. Nos podemos tomar fotos. Ir al baño es todo un viaje épico. Pasar abajo de una escalera con un gato negro es de mala suerte. En este momento nos dirigimos a la ruta del sentir el sensatorio. Vamos a pasar por diferentes actividades para que podamos conocer. Acompáñenme. Y tomarnos muchas más fotos. Y les reitero, compren su paquete de fotografías porque mucha de la magia de este parque es tomarnos la foto. Y estamos llegando a uno de los sets de fotos más virales de este parque, que es la silla gigante. Esta es una probadita de lo que es el sensatorio. El sensatorio es un lugar muy oscuro donde no vamos a sentir con los ojos. Vamos a sentir con las manos, con el olfato, con los oídos. Ecosistemas diferentes que se encuentran en México. De aquí es una probadita para que no tengan miedo. No es una actividad de miedo. Todo en Shences es muy agradable y muy novedoso. Y obviamente lo novedoso da miedo. Estos son los requerimientos que tenemos para el sensatorio, mami, amigos. Altura mínima 1 a 10 y evitar con nosotros objetos que puedan llegar a lastimarnos. Vamos a dejar nuestros zapatitos y nos vamos. Dato adicional aquí de la camarita. Es importante no llevar absolutamente nada en manos y pies, ¿eh? Porque vamos a ocupar todos nuestros sentidos. ¡Suscríbete! 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 ¡iasma! ¡Vamos entrando, amigos! ¡Nos vemos en la salida! ¿Tienes miedo? ¿Y qué les puedo contar de la experiencia en el sensatorio? A lo largo del sensatorio vamos a sentir con las manos, con la nariz, con los oídos, con los pies, con el tacto, diferentes ecosistemas de México, desde playa, pantano, selva, montaña y las grutas. La verdad es que a mí me fue bastante bien. Sí da miedo, para serles honesta, porque no estamos acostumbrados a la oscuridad, pero por lo demás es una experiencia bastante curiosa. El tema conmigo es que lo ideal es ir con las manos a los costados para sentir los bordes del camino y no ir con las manos al frente. Mi error. Entonces, ¿qué pasaba? Esto. Y me estaba golpeando mucho la cabeza. Afortunadamente, bueno, al momento de hacer esto llegaron a asistirme y me di cuenta de mi error y les expliqué que me estaba golpeando la cabeza. Y de ahí corregí mis manitas. Así que tener eso muy en cuenta. Soy un limón. Si del cielo te caen limones, hazte una limonada. Aquí en el Parque Shenses, los árboles de limones dan limonada. ¡Salud! Y ahora nos hacemos un cambio de outfit a traje de baño, porque nos dirigimos a la ruta del hacer y nos vamos a mojar. Desde el inicio tenemos esta cascadita que nos anuncia que nos vamos a dar un buen chapuzón en el camino. ¡Vámonos! ¿Qué pasa, Berito? ¿Te estás cayendo para arriba? Te estoy cayendo para arriba. Es como la casa del tío Chueco. Todo está como... ¿Chueco? Subes para arriba, bajas para abajo. ¿Subes para abajo? Subes para abajo, bajas para arriba. Ya hay muchos spots para fotitos. ¡Vámonos! Hay muchos pueblitos y letreros mexicanos con títulos chuscos y divertidos. Y si se preguntan, aquí está nuestra casa, la familia Flores, porque yo me he pedido flores. Y cuando vengan las Shenses, Berito los va a recibir. ¿Hay alguna familia Soto viendo este video? Pónganme en los comentarios. ¡Gracias! 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 Y hemos salido del pueblo que está completamente chueco para dirigirnos a las actividades donde nos vamos a mojar. Aquí tenemos que dejar nuestros zapatos, pareos, joyería y demás cositas que puedan perderse o estorbarnos durante las actividades. Haremos el video de pájaro y el Lodorama, acompáñenme. ¡Muy, está conmigo el agua! Y quítense toda la joyería. Yo acabo de perder un arete, Jesús perdió su clock, yo perdí mi arete. Entonces, nada, váyanse prácticamente sin nada. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Amigos, yo me siento como si yo me hubiera metido en la olla de atola de chocolate. Me la estoy pasando muy bien. Recuerden que si esta actividad no les late, pueden saltársela porque hay caminos alternos. ¿Va? Que los van a llevar al final del recorrido. ¡Adiós! Amigos, ahora nos dirigimos al Shauna. Este fue el Canicódromo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de hacer todas las actividades, vamos a darnos una regaderazo. Vamos a cambiarnos. Adentro del parque hay una barra de snacks. La comida no viene incluida con este parque, pero pueden comprar lo que ustedes quieran ahí mismo. Si no, se pueden ir a su hotel y disfrutar ya un poquito más limpios, ¿verdad? Amigos, y así terminamos el día de hoy. Todos mojados, enlodados y súper divertidos. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Mi nombre es Verito, nos vemos para la próxima y ¡Adiós! ¡Gracias!